Alicia Vázquez Luna, quien actualmente es la responsable de la seguridad en Cuernavaca, no está dentro del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y se desconoce que haya aprobado los exámenes de control y confianza necesarios para ejercer su cargo, informó la Comisión Estatal de Seguridad Pública. En la información que tenemos no está registrada, ya le estamos haciendo un oficio al presidente municipal para que nos mande información de los exámenes de control y confianza de ella, expresó el titular de la CES, el almirante José Antonio Ortiz Guarneros, durante una rueda de prensa el día de ayer. Asimismo, aclaró que esta situación podría estar incurriendo en una responsabilidad penal, que no solo involucra a la titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, sino también al alcalde José Luis Uriostegui Salgado. Ella y él podrían estar incurriendo porque es responsabilidad del presidente municipal, externo Ortiz Guarneros. Sobre el proceso penal en contra de estos dos funcionarios, el almirante explicó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública podría ser el órgano que actúe ya que la omisión de estos requerimientos genera que se malinterpreten las acciones de la seguridad en el municipio y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ya ha sido notificado sobre esta irregularidad desde la CES. Sin embargo, insistió que se le exigirán las pruebas necesarias al alcalde de Cuernavaca para cerciorarse de que Vázquez Luna tenga los exámenes acreditados por las instituciones y secretarías que están autorizadas para expedir este tipo de estudios. Nosotros vamos a pedir la información porque puede ser que se haya ido a evaluar en algún otro centro, pero recordemos que solo están autorizados el de la FGR, Sedena, Guardia Nacional, CNI y el de la Marina, pues son los que están autorizados para expedir un examen de control y confianza, reafirmó el titular. También agregó que podría existir la anomalía de que la titular esté en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, pero que no tenga los exámenes aprobados o vigentes.